Tú soy de palo bueno, y llegó el que faltaba, Michael Dinsa. Tú soy de lo de los montes, y doy compadre lo duro. Tú soy de palo bueno, necesito el machete duro. Tú soy de lo de los montes, y doy compadre lo duro. Yo vengo de monte adentro, con la herencia del neuroafricano. Deleganse alegría, sentido y calor, de aquel que siempre tendió su amor. La pica me dio el color, España trajo el talento. Esta mezcla divina creada por Dios, derroche de sentimientos. Tú soy de palo bueno, necesito el machete duro. Bien duro, y doy compadre lo duro. Tú soy de palo bueno, necesito el machete duro. Tú soy de lo de los montes, y doy compadre lo duro. Siempre defiendo la tradición, porque ser cubano llena en sus encantos. Nos mismos rezamos la Santa Cruz, y hacemos un bembe a los santos. Tú siempre firme y sereno, con mi tres guerreros siempre así en apuro. Soy mandinga, manigüero, y vengo, bailando duro. Soy de palo bueno, necesito el machete duro. La herencia del machete, porque negro abrí a monte. Buscando el paleño oscuro. Soy de palo bueno, necesito el machete duro. África me dio el color, España trajo el talento. Con Cuba no quiero invento, por mi madre te lo juro. Tú eres de palo bueno, necesito el machete duro. Conmigo, conmigo no te equivoques, porque yo soy palo duro. Mambo, que llegaron los trombones. Tanto palo duro. Acelera. Mientras un puestal de escena. Hace años con mi bajo, marco el tiempo al bailador, y ahora mismo le voy a entregar mi lira. Hay para alegrarle el corazón. Hace un mes, hace un mes, hace un mes, hace un mes. Oye, toda Cuba se pregunta, ¿de dónde vino el negro? El negro salió del monte con un palo duro, representó al cimarrón. Hace un mes, hace un mes, hace un mes. Oye, Hace un mes, hace un mes. Hace un mes, yeah, yeah. Siempre me pago en el monte, y así fue que el coronel. Hace un mes, que yo soy palo duro. Y muchas gracias le doy a usted. Hace un mes, Manolito Simonero. Hace un mes. Hace un mes, acelera. Y todo el mundo con la mano arriba. Hace un mes. Hace un mes. Oye, Hace un mes. Y que lo baile la gente. Con mucha fe. Hace un mes. De coronel. Hace un mes.